¿Qué pasó? Nada, me hicieron, me mandan a hacer un estudio en un tomógrafo. Sí. Bueno, fui al Gutiérrez, no había... Pues mi peso no hay. Me fui al San Juan de Dios, me fui al Romero y nada. Mi chandata 45, 8 y 9, que ahí hay un lugar donde lo puedo hacer. Bueno, fui a 26 lucas valía. Ni en pedo. Me iba ahí, me fueron flacos y me dice... ¿Qué amigo me dice que por qué no te vas a la municipalidad? Sí. Ah, pedí un certificado de pobreza y te lo hacen gratis. Y bueno, me fui a la municipalidad, ¿viste? Ajá. Me dijeron, nombre, apellido, tata, se fijaron si no tenía propiedad. No me lo han ido, ¿viste? Para hacer un certificado de pobreza y me dicen, andá a acción social, me di. Y me di a acción social arriba, segundo piso. Me di los papeles, sí, está autorizado, me dice tata. Me da el papel. Y le decía... Municipalidad de La Plata, 8 de octubre. Autorizo por este medio al señor Javier Hernando Martínez a realizarse el estudio del demógrafo en el zoológico en el zoológico en el zoológico en el zoológico en el zoológico. ¡Qué hijo de puta! Y lo mire, le digo. Flaco, flaco, me estás jodiendo, boludo, le digo. Dice, no. El zoológico en el zoológico en el zoológico en el zoológico. Y yo soy un animal, le digo. No, me dice, pero ahí va, me dice. Le toco y pito todo. Le digo, ¿qué hago? ¿Voy saco una entrada adentro? Le digo, ¿cómo mierda hago? Le digo. Y ahí dice yo, dice. Andá con este papel. Andá con este papel. Bueno, me fui a traer, le expliqué y fui con mi hijo. Mi hijo no quería bajar porque le daba vergüenza. Llegué y me voy. Ahí, bueno, estaba todo lo... Ahí tendrán los animales. Está vos todo limpito, bárbaro. Había un enfermero ahí. Le digo, bueno, vengo por esto. Sí, pase. Agarró papel, lo miró así. No le llamó la atención, así que digo, se debe hacer acá. Bueno, lo miró así. Y había una camilla con algo tapado. Miró así. ¿Qué hay la imesa? Morí la imesa. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Le digo. Dice, y por lo que le hacía la peña, va a ser el mismo estudio que vos. Ah, mirá vos. Le digo, ¿por qué está durmiendo? Le digo. Y porque no sabe qué hace, que esto es otro doctor. No, 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 no. Bueno, me dio el estudio, no, 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 no. Me da el papel y le digo al doctor. Viste. Y decía, Gabriel Martínez, Especies humanas. ¡Jajajaja! ¿Dónde te fuiste a hacer esto? ¡Al zoológico! ¡Me cagaba en eso, boludo!